¿Por qué me hiciste hacer esto? Estás peleando así que verás a todos a tu alrededor morir. ¡Piensa, Eder! Tú sobrevivirás a cada frágil e insignificante cosa que hay en Teybat. Vivirás para ver este mundo convertirse en polvo y desaparecer. Cada primo gema y cada personaje por el que lanzaste se irá. ¿Qué te va a quedar después de 500 actualizaciones? A ti, Lumine. Te tendré a ti. A mi colección de sensuales waifus. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, comparte y dale like. Si quieres estar al tanto de los últimos fanoops que se suban, no olvides darle click a la campanita de notificaciones. No olvides suscribirte. ¡Reno los quiere! ¡Gracias!